Bueno, y como se lo hemos estado informando en el cementerio Parque del Recuerdo, fueron sepultados los restos de Trinidad Geffelstein. Para conocer más antecedentes, tomamos contacto con Tomás Cancino. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Viviana. Tú lo has dicho, cerca de 300 personas llegaron hasta el cementerio Parque del Recuerdo para despedir a Trinidad. Entre estas personas llegaron familiares, llegaron amigos, llegaron sus compañeras del colegio. El responso funedario comenzó a las 10 de la mañana. Luego, cuando se realizaba el último adiós, sus compañeras del Sagrado Corazón, de las monjas inglesas, soltaron unos globos que se elevaron al cielo. Esto fue en memoria de Trinidad. Una vez ya terminado este funeral, que, si bien es cierto, tenía tranquilidad, marcó también la tristeza y el dolor de sus seres queridos, habló una persona que está muy relacionada a este tema. Se trata de Gonzalo Cruzat. Él es el padre de Felipe Cruzat, un menor que falleció hace algunos años a causa de una situación similar. El padre de Felipe Cruzat quiso aconsejar a estas personas, a la familia de Trinidad, sobre todo en este difícil momento que se les viene. Siempre me recuerdo los momentos de muerte de la partida de Felipe y el dolor que significa la muerte de un hijo. Que Dios les dé consuelo a su familia y que vivan con alegría. Es la vida que tuvieron con Trinidad y lo que viene es tenerla en el corazón y ella siempre lo va a estar acompañando. Luego de estos casos de trasplante que se han realizado durante los últimos días, algunos fueron que no tuvieron mucho éxito, otros sí tuvieron unos resultados favorables, algunos parlamentarios pretenden sugerir unas iniciativas. ¿Para qué? Para poder ayudar a estas personas que necesitan estas operaciones. Escuchemos al diputado PPD, Enrique Acorsi. Yo creo que en nuestro país le falta mucho todavía en el tema de la donación. Creo que también tiene que ver con la forma como nosotros nos comportamos. Nosotros somos mucho del metro cuadrado, no importa lo que pasa con el vecino. Tú, por ejemplo, vives en edificios de departamento donde hay cuatro departamentos en el mismo piso y la gente no tiene idea cómo se llama el vecino, qué es lo que hace. O sea, realmente nos falta mucha solidaridad y nos falta mucha educación desde los más jóvenes para ir explicándoles qué es lo que significa la posibilidad de una donación. Hoy también se despidieron los restos de Daniela González, esta joven que donó los órganos a Trinidad y a dos personas más que tuvieron unas operaciones que sus resultados fueron exitosos. Así que, de esta forma, hoy día se despidió a Trinidad, se despidió a Daniela y también se presentan algunas iniciativas para poder ayudar a las personas que necesitan estos tipos de operaciones, Viviana. Perfecto, Tomás. El caso Trinidad, que el Freelstein nuevamente abrió el debate respecto a la donación de órganos en nuestro país, sin duda hay mucho todavía que hacer en estos tipos de casos. Te agradecemos muchísimo el contacto. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.